Muy interesante el momento en el que tenemos a los títulos de técnicas reunidas tras marcar un mínimo en lo que llevamos del mes de agosto los 10.06. Los mínimos de marzo se vieron en la zona de los 10 euros y los mínimos históricos en 2009 en la zona del 9.84. Por lo tanto y en número redondo se puede decir que la zona de los 9.80, 10 euros, es un soporte clave, crítico, vital, que ha de ser respetado en todo momento. Por lo tanto la estrategia a priori es sencilla. En la medida en que el precio no perfore estos 9.80 en velas semanales entendemos que son las condiciones para subirse al tren de las compras en el título en términos de corto y puede que quizá de medio plazo.